Es un ranchero Es un ranchero Es un ranchero Es un ranchero Pero al que le gusta Buen vestir Tu saco de pata Lentes negros Marco armillas de así Sartu rojo Tensión negro Amarillo pantalón Campeza verde De tu adentro Si su esquilla Sería un boy Y de tu adentro 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 ¡Hey!